¿Qué es el poder sanador de la naturaleza? El pasar un momento en la increíble quietud del bosque, contemplar una puesta de sol, caminar sobre las hojas caídas, acariciar el musgo de los troncos, mirar cómo aparece la luna, perder la vista en el firmamento. Esas pequeñas cositas son las que te invitamos a conocer, a amar nuestra naturaleza, a conocerla, a respetarla, sentirse uno más dentro de este gran sistema natural. Uno insignificante, uno maravillado y sobre todo sobrecogido por el gran escenario que cada día podemos contemplar a nuestros pies con solo dar un paso tras otro, caminando, dejándonos llevar hacia el pasado, hacia el tiempo, en el que humano y tierra eran uno. Cuando el mundo era más simple y sin embargo la humanidad estaba mucho más conectada que en la actualidad. Se trata de dar paseos por un entorno natural, poniendo atención al olor que desprenden las plantas, el ruido del viento en las hojas de los árboles y toda la gama de colores y texturas que el entorno nos ofrece. Los expertos aconsejan también tomarse un té o una infusión para que el sentido del gusto participe también de esta experiencia. Y por supuesto, apagar los móviles, no llevar cascos y evitar ir hablando con alguien. No se trata de una meditación, pero sí es básico que nuestra atención esté centrada en el entorno. Todos los seres humanos tenemos una conexión neurobiológica con la naturaleza. Estar en contacto con ella nos proporciona bienestar físico y mental. Según la sabiduría popular, estar en contacto con la naturaleza es beneficioso para la salud. Nuestro organismo se relaciona con el entorno y se encuentra en intercambio permanente con él. Al pasear y disfrutar de ciertos paisajes, se reducen a la mitad la secreción de hormonas del estrés y el mero hecho de ver los árboles a través de la ventana del hospital acelera los procesos de recuperación de los enfermos. Voy a hablarles de siete beneficios del contacto con la naturaleza. El primero es que la naturaleza siempre nos acepta. Los animales, las plantas o la tierra no nos piden nada. Nos aceptan tal como somos. Seres vivos, entre otras innumerables formas de vida. Desafortunadamente, esto no siempre sucede en otros ambientes, donde se tiende a clasificar a las personas y no se aceptan a las que no cumplen determinados estándares. Nos sentimos más libres. Podemos ser como somos, trabajadores o vagos, tristes o alegres, rápidos o lentos, introvertidos o extrovertidos, ricos o pobres, bellos o feos. La naturaleza nos acoge sin juzgarnos. Permitirse ser como uno es. Es uno de los efectos psicológicos curativos más eficaces. La naturaleza es fuente de inspiración. Nos brinda estímulos que nos alejan de las rutinas, del pensamiento único, de las convenciones y liberan la creatividad. Todo lo que vemos puede convertirse en una inspiración. En la naturaleza nos redescubrimos. Tomar distancia. Nuestras preocupaciones y problemas parecen más lejanos. Nos reconciliamos con el cuerpo y las obsesiones se desvanecen. También nos beneficiamos de no tener acceso a internet, el correo electrónico y las redes sociales. Un estado de conciencia más saludable. El entorno natural modifica el modo en que funciona nuestra mente. Cuando nos movemos con todos los sentidos abiertos por el campo, la atención dirigida descansa y es reemplazada por la fascinación. Es un descanso, una restauración que a menudo necesitamos, porque la atención dirigida que nos exigen el trabajo o el aprendizaje causa fatiga y conductas impulsivas. El entorno nos ayuda a sanar. La causa de la mayoría de enfermedades se desconoce. Son consecuencias de procesos complejos que no suceden solo en el interior del cuerpo. Las sustancias que ingerimos tampoco lo explican todo. Lo que nos ocurre puede explicarse mejor si tenemos en cuenta el entorno con el que estamos íntimamente relacionados. Y por último, pero no por ello menos importante, nos abre a terapias más eficaces. El ser humano no acaba en la piel. Apenas conocemos los detalles de las relaciones con nuestro espacio vital y con los demás seres vivos. Estamos atravesados por redes químicas y electromagnéticas y seguramente por energías que desconocemos. Entender al ser humano como parte de la intrincada red de la vida significa abrir perspectivas a nuevas estrategias preventivas y a terapias más eficaces. Entender al ser humano como parte de la üzerine WOODRUFF entreteniendo el entorno con los demás seres vivos. ¡Woo! Gracias.